Hola amigos, en esa secuencia desarrollando valores humanas o virtudes que son riquezas innatas de cada ser humano, en este programa estamos en esta oportunidad compartiendo con ustedes la virtud de compromiso. No sé si usted alguna vez pensó qué compromisos tengo en la vida, qué significa ser una persona comprometida, realmente somos comprometida con nuestras vidas, qué compromisos asumimos. Durante la vida uno asume muchos compromisos, pero hacerlo conscientemente eso sería desarrollando ese valor o esa virtud. Por ejemplo, lo vemos en la sociedad, si somos estudiantes, si somos hijos, somos padres. Bueno, un punto muy importante que creo que hay que ampliarlo en caso de los padres porque cada vez vemos menos comprometidos que volvemos los padres en nuestra responsabilidad de asumir. Bueno, de asumir por naturaleza muchas veces las personas reciben ese título de padre o madre, pero ¿qué tal comprometidos estamos? Estamos cumpliendo con ese compromiso porque el compromiso no es solamente cuando uno firma un contrato. Compromiso muchas veces viene en la naturaleza del ser humano de acuerdo de las responsabilidades que le da la vida. Nosotros cuando nacemos en una familia como hijos tenemos compromiso con nuestros padres, con los hermanos. Cuando vivimos en una comunidad debemos ser comprometidos con los bienes de la comunidad, de la vecindad. Si nacemos en un país, un pueblo es igual. Si nos casamos, bueno, en matrimonio uno dirá, sí, me comprometo, ¿no? Porque hay un, por lo menos hay un, verbalmente, hay un convenio, hay un contrato que se firma como en matrimonio, en matrimonio civil o en la boda, como dice mi amigo doctor José Luis, al menos mejor haciendo boda y no matrimonio. Me corrijo, pero realmente como padres cuando tenemos nuestros hijos, ¿cuánto sabemos hasta dónde es nuestra esposa vida? Muchas veces nos sentimos que nuestro compromiso es solamente dar comida, dar un techo, enviar a un colegio y bueno, dar una profesión a los hijos. ¿Ahí termina nuestro compromiso con nuestros hijos? O teniendo, ¿no? Nuestra pareja, nuestro esposo, esposa, vivir bajo un solo techo, comer juntos, dormir juntos en una cama. ¿Ahí termina? ¿Eso es el límite de compromiso? Bueno, yo les dejo con esa pregunta, pero les invito que durante la semana usted hace una listada de los compromisos que usted tiene en la vida conscientemente, por favor, agarrar un papel y un lápiz y escribir. Como hijo, como padre, como profesional, como miembro de una comunidad, ¿qué compromisos tengo y cuánto estoy avanzando con eso? Esas son tareas que, bueno, esta semana lo hace usted y me va a contar en próximo programa. Hasta luego.